¡Ey! ¿Quién es? ¡Yo, papá! ¿Quién es yo? ¿Es mi suegro? ¡Uy! Pasa, mi amorcito. No te quedes como Gil. Pasa de una. Tú sabes que yo soy de una. ¿Cómo estás tu suegro? ¿Todo bien? Oye, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Quién es él? Él es mi novio, papá. ¿Cómo que novio? ¿Es tu marido? ¿Qué te pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüenza? ¿Quién es tu marido? Es mi novio. No, es mi novio. ¡Yo soy el marido! ¡No tengas vergüenza! ¡No tengas vergüenza! ¡Yo soy tu marido! ¡Es mi novio! ¡Yo soy el marido! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Como me gusta! ¡Yo soy tu marido, pues! ¡Qué novio! Oye, ¿y cómo le conociste a este tipo? ¿Cómo que tipo? ¡Profesional, pues! ¿Profesional de quién? Vendiendo caramelos. ¡Vendo caramelos! Es un caramelero. No cualquiera. ¿Usted lo conoció vendiendo caramelos? Sí. Me regaló un caramelo y me dijo, toma para ti, bebecita. ¡Toma, bebecita! Ahí te tiro un caramelo. ¿Y cómo así meter a este tipo aquí a la casa? Te lo vienes a presentar. ¿Me lo vienes a presentar? Sí. Aquí estoy. Yo soy el marido. El futuro. El de siempre. ¿Es marido suyo o no? Soy el marido. Es mi marido. Eso. Ah, su marido. No tenga vergüenza, mi amor. No tenga vergüenza. Venga, a ver. Así me gusta. Marido. Eso. Marido. Soy el marido yo. Ah, ya, ya. ¿Usted en quién trabaja? Yo vendo caramelos. Pues soy profesional vendiendo caramelos. ¿Y cuánto se gana diario vendiendo caramelos? 50 dólares diarios. 50 dólares diarios vendiendo caramelos. Así. Vendiendo caramelos. No. 50 me hago caramelos. ¿Y cómo hace? ¿Cómo usted para la mentea en la venta de caramelo? A ver. Yo me estrepo al bus. ¿Ya? Con parada. ¿Sabes qué? Yo aquí vengo saliendo de la peli. Espero que no me hagan, no me hagan dar coraje. Yo vengo relajado. Trabajo honradamente. Y espero que no me dejes con la mano estirada. Yo voy a pasar por cada uno de sus asientos. Y espero que no queden mal. Porque yo tengo 10 corvinas. Nomás le digo. Así que no me dejes con la mano estirada. Yo me vendo todito. No. Ah, sí. Todito. ¿Y con esas amenazas cómo no te van a comprar? Hay que trabajar con cametos para hacer plata. Pues ya que se... Ya que se imagina pues. Esa me consiente en todo. Ah, la consiente en todo. ¿Y usted está de acuerdo que este tipo venda caramelos en los carros de esa manera? Mientras haya plata. Ya venga mamacita. Me encanta. Yo sé que a mi mujer le encanta. ¿Cómo que es mujer? ¿Cómo que es mi mujer? ¿Qué es? Es mi marido. Ah, es mi marido. Es mi marido. ¿De una? De una. Yo soy de una. A ver, a ver. Yo soy el marido de ella. Ya se lo dije. ¿De mi hija? Así es. Yo soy. Usted es mi suegro. Váyanlo sabiendo. Aquí estoy. Mírenme, mírenme. ¿Ah? ¿Ah? Uy, la besada este tipo. Así es. Para eso me gusta. Yo era mi mamacita. Me encanta. ¿Cuál es el cuarto? A ver. ¿En qué cuarto tomamos? Vente. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ese es mi cuarto. Ese es mi cuarto. Ese es mi cuarto. Esto está ahí otro cuarto. Ya lo pasé a hacer rato. Ey, ey. Ey. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, tú te vayas a meter. Estamos hablando suero. Mañana salgo temprano. Qué tipo abusivo.